Especial vamos a ver con motivo del juramento solemne de la Constitución de la Princesa Leonor de Borbón ante las Cortes. Conexiones en directo con el Congreso de los Diputados, con el Palacio Real y el Pardo y con diversos puntos de la geografía española para ofrecer todos los detalles de la solemne ceremonia. Tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente. Contaremos con los más destacados expertos en protocolo, en comunicación y en todas las áreas que una ocasión histórica de tal relevancia requiere. Conducido por Joaquín Prat. Especial vamos a ver el martes en Telecinco.